Bueno, comenzamos aquí en un nuevo video para el canal del Chiquero Sandobregues. Ahí dice, nos vamos a venir aquí a la pegada. Esta pegada se llama la pegada en el sitio. Como van a ver, aquí es pura chimbola. A veces no está fácil para agarrarla, pero... A veces vale solo chimbola. Saludito para todos los escritores del canal El Coquero Salvadoreño. Estamos en la quebrada del Chiquio. Diciendo que aquí esta pegada es muy asciada. De agua bien clarita. Un bonito paisaje. Aquí estamos en tierras de cabañas. Aquí pertenece a cabañas. Ya estamos al otro lado del puente. Esta quebrada es muy conocida porque esta quebrada va rumbo a un canto que lleva San Carlos y Montecristo. Entonces, esta quebrada viene de la parte que les dije que depende de... Tal vez es un video que ustedes vieron que salen las cuevas de Yonda. Entonces, por ahí es un nacimiento. En decirles que esta quebrada en invierno fue un perro muy bonita, asciada y muy tranquilo para venir a pescar. A disfrutar. Como van a ver ahí lo voy a poner en la cámara. Van a ver ustedes. Puras piedras bien lisas. Bien bonitas, bien limpias, asciadas. El Coquero Salvadoreño. Que además que con este video más. Estamos porque... No falle para agarrar sus bolas. Por la invitación de que... Como esta clarito va. Pero aquí vamos tirando la... La atarraya. Nada, papá. Nada, papá. Nada, nada. Esta vez, muchachos, porque no toca de otra. Pero ustedes saben bien que... Hay que rebuscarlos. Y hay que tener paciencia. Fíjense que... Con paciencia... No hay que hacer algunos, fíjense. Algunas chimbolas. Se quedan dormidos. Se quedan dormidos. Nada, nada. Arriba están los compañeros que... Están haciendo... Una... Una sopa de... Que sea de... De botes, de frijoles. Porque... De pescar es mentira. Que vamos a lanzar a buenos días. No es fácil. Ellos andan varillas para pescar, fíjense. Miren como van a ver. Bonitos, miren. Miren. Me voy a sentar aquí. Y van a ver ustedes lo bonito que uno goza. Miren. Dile que... Yo le llevo... Le llevo... Le llevo algo a los compañeros, miren. Les llevo... Todas. Y les llevo galletas. Fíjense que... Como el coquero salvadoreño. Si ha venido a relajarse un poco aquí esta quebrada. Contarle que... Estoy muy contento con todos los suscriptores de... De mi canal. Que... Gracias por suscribirse al canal. Gracias por tomar en cuenta pues... El trabajo que nosotros hacemos como youtuberos. De... Moverlos para cualquier parte. Lo hacemos a veces con... Con... De dificultades, va. Porque a veces nos tenemos para la gasolina. Para la moto. Pero ahí andamos bien. Buscando como... Como... Como moverlos pues. Pero... Yo me siento alegre, miren. Porque ustedes... Eh... Toman parte de... 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 De mi trabajo. Lo... Lo valoran. Y para mí ustedes son mi familia, miren. Como suscriptores. Yo estoy muy agradecido. Porque ustedes me han dado el apoyo. Y me han dado fuerza. De seguir luchando. De seguir grabando, miren. Para el canal. El coquero se pobreña. Me siento feliz. De pertenecer a... Al canal. El coquero se pobreña. El único canal. El original. El coquero se pobreña. Si hay otra invitación. Pues... Pero aquí estamos bien. Y me siento alegre. Porque... Siempre ha tomado la... 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 La precaución. De no... De hacerle buenos videos. Para que ustedes se sonrían. Miren. O te quieran venir ustedes. Si quieren venir... Este... A pasear... A esta quebrada. A relajar un rato. El coquero se pobreña. Aquí les espera. Aquí estamos. Como... No se si alcanza. A ver, miren. Si. Ese panal se llama panal real. Que van a ver ustedes ahí. Tal vez... Muchos escritores lo conocen. Como panal real. Ese panal es muy rico de miel. Pero... Es un panal es bravo. Porque la abeja. En vez de picar. Muerde. O sea que se come el pedacito de carne. Ese tiene un poco de precaución. Porque los panales son bien enojados. Aquí estamos muy bien y contentos, eh. Te invitamos... De... De... Este bonito paisaje que hay aquí... De nuestro municipio... Perdón. En nuestro... De nuestro país, eh. En nuestro país en Salvador. A todo el mundo. saludito para todos que Dios los bendiga me siento orgulloso de estar aquí con un video más en esta bonita playa bien hermoso si ustedes quieran venir vengan de Estados Unidos y quieran venir a disfrutar pues nos esperamos y agradecemos también por el apoyo de ustedes el coquero salvadoreño con otro video más quindamos bueno y llegamos aquí no están todos las importadas pero es que el río está como es algo turbio que no se mira muy bien pero aquí le traemos una soda, una galleta aquí estamos aquí estamos y fíjense que cayó poquito ya les voy a enseñar esto no nos muelo de cualquiera cabe pero miren y tienen trasmayo pero ya van a ver miren esta miren puras burras negras recuerden ustedes de donde comían burras negras y pescas las burras negras son bien ricas tostaditas con huevos fritos sabrosas aquí estamos miren aquí estamos miren estos ríos son bien limpios miren son ríos muy limpios y son vivitas las espejas miren miren aquí está para comer con huevos fritos bien ricas así en la cacerola de lactar de un plato de comida sabrosa aquí en este río y estos platos con sal miren que ricas se hay aquí en este río miren aquí vamos a ver a uno que anda pescando un tiburón un gran cuervo este pescador es profesional de allá a ver a Estados Unidos los pescadores este pescador no pescando caja en los secos ahí no van a ver pero allí en las encuestas miren ahí ando rebuscándose los estados unidos los estados unidos los estados unidos hey muchas gracias muchachos hey salió 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 agarraba bastante no una poquita eh están muy al lado ¿cómo sentís la agua de salvedero y la agua caliente? regular o regular ¿cuántas pulapias has trabado? una poquita yo ando yo ando oh pero ya anda ahí ya yo ando mejor hey de cerra bueno miren ¿qué tal? este muchacho ayer vino ya que anda que me vacacionando miren aquí andamos visitando a Salvador y saludándolo este muchacho ya se siente ya ahorita ya agarra para comerse una tortilla pues y decirle que nosotros venimos de aquí de San Juan Nueveden y aquí nos encontramos y le falta pescar para arriba si para arriba no ha visto camarones filapias ahorita no como falta que pescar aquí por arriba cosas no se le falta para arriba todavía bueno me llega hay que le ha hecho esto se le ha agarrado un poquito también hay que le ganas porque no toca a nuestro para bueno como van a ver no es fácil la situación la situación si yo digo que no es fácil no es el valor pues aquí estamos buscando algún cangrejo para comerlo no está fácil pero aquí estamos saluditos para todos los escritores espero que les guste este video que lo disfruten y ahora tengan entre 3 y 7 en la maquita o en su cama y vamos a ver el turquero salvadoreño como anda allá rebocándose aquí estamos muy contentos saludarlos a todos a todos y especialmente a todos los turqueres del canal del turquero salvadoreño suscribanse al canal es bien fácil suscribirse solo ponen el turquero salvadoreño y apoyen el turquero salvadoreño decirle que el día lunes el día de los de los el día el mes del niño y lo estaremos celebrando va a haber una actividad muy bonita en el campo municipal de Nuevo Tente de San Juan ahí vamos a estar ahí vamos a estar ahí vamos a estar le tenemos invitado invitado especial la tenche ahí va a estar la tenche con nosotros ahí va a estar no se pierdan no se pierdan los videos para que sonrían y gocen saluditos a Canadá gracias a los auditores también de todo el mundo para apoyarme decirle que el día lunes va a estar muy alegre en las tardes de 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde con invitado especial los niños y allí va a estar juegos van a haber piñatas va a haber de todo va a haber este la tenche va a estar otros otros artistas divertidos se la van a pasar gracias a los escritores del canal el coquero semoreño gracias gracias a los escritores a don a don Amirca originario de Guatemala y el brother originario de El Salvador y a don Amirca también originario de El Salvador gracias a 3 suscriptores un evento muy bonito para los niños saluditos me despido con este video desde el canal del sitio